3 Hoy llegó la hora de ganarle y pagarle los peones al honorable representante Meladino Rodríguez En su tierra Le honrosa los milagros de la mesa en la provincia de Veraguas Traiga la cajeta honorable que vamos a llenarla Hoy era bienvenida para el amigo Capuchito Bienvenido hermano Llegó la cajeta, hay que llenarla Los profondares de evento que vienen a ganar y pagar peones Aquí está la joven A la mano izquierda del locutor, a la mano derecha del espectador Con la cámara de la Poma TV El departamento de cuerdas de Raúl Mendoza Víctor Rodríguez Ongaya Llegó el momento del peón ganado, peón pagado Y le corresponde A través de Ondas Centrales y Radio Reforma se oye en vivo Al poeta de la Malta Zacarías Marín Hernández Háganse un piquitito De medio guiñete Ahí, 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 ahí Háganse un piquitito ¡Háganse un piquitito! Oh, 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 oh Vamos a llamar los peones Distintas delegaciones que han llegado Con fe, ahora mismo se ve Al amigo Victorino Juan Chávez que también vino Chilo Carrasco también Y está quedando muy bien La parranda de Aladino Ahí viene el amigo Chilo Un hombre trabajador Oriundo del interior Un hombre que es muy tranquilo Que viene a su propio estilo A pagar con mucho afán Y como aquí lo verán Es una persona sana Eso su fiesta en la iguana Pero viene de Arraiján Ahí está Chilo Carrasco Mi tío El hombre trajo su lana Directo desde la iguana Entrando en el desafío Él es buen peón Yo confío Él es buen peón Yo confío Y le toca proseguir Pero le voy a decir Así con tal regocijo También le ha traído el hijo El hijo de Vladimir El HR Hoy hablamos del honorable Hablamos del honorable Que se llama Vladimir El que mira el porvenir De una manera agradable Y por eso es admirable Que con un gesto sencillo Ya se presentó un chiquillo Que la ilusión No le roben Ese era el peón más joven Orgullo de la Carrillo Viene Jesús Camarena Directo desde San Pablo Hombre del que yo les hablo Y es una persona buena Justo bien En su faena Hoy también se compromete Viene a entregar Su billete Cumpliendo el digno papel Pues tiene la fiesta de él En noviembre 27 Y el que puso el pie forzado Es un hombre afamado Es así que Se un buen peón Hago la improvisación Deje que ahora paga Que el verso que así se halaga Y una duda No cabe que está pagando Juan Chávez Viene Roberto Roberto Marciaga Por allí Viene Javier Por allí Viene Javier Alexis Willy Señores Entre tantos promotores Se debe reconocer Con ternura Con placer Sin poner un interview Como bien lo sabes tú Es otro que siempre paga Ese es Roberto Marciaga Del Jardín El Coro tú El Coro tú Más que venga rapidito Más que venga rapidito Venga a pagar usted Porque allí viene Javier En este evento bonito En este evento bonito A Israel también lo invito A Chorro sin desengaño Que escala nuevos perdaños Capucheto amigo fiel Yo canto en la fiesta de él En julio del otro año Vino Leonardo Gaitán También un representante Con un estilo pujante Clarita Las cosas están Claro Que los peones van Yo le improviso a mi hermano Muy ligero De antemano Era mención a Rubén Llega José También Con un dinero en la mano Aquí ha llegado Israel Aquí ha llegado Israel Que es de apellido Chávez Que reconoce las claves Por eso pagó lo del capuchito Que es muy fiel Entre los peones famosos Así se hacen gloriosos Plinio que llega a la meta De allá de la sabaneta Del distrito de los pasos Sonido de los pasos Solito Con tristeza en la mirada Pensando en los momentos Que contigo viví Me encuentro Hoy vagando en los caminos No sé si mi destino Será morir un día Falta de ilusión Sincero De mi pecho enamorado De cada beso perfecto De cada caricia De tanta pasión Te fuiste Más tenga mucho cuidado Que se pierde la cajeta Ya la cancha Ya la cancha está Repleta Por el público Que vimos Que vimos Por el camino A esta fiesta Grandiosa Y yo les pido en los rosas Aplausos Aplausos para Nadine A la adeno A la adeno Vino Don Plinio González Hace su vieta En enero Él siempre trae su dinero Él siempre carga sus reales Así con sanos modales Yo sé que viene nenito Ya vino a pagar Noelito Lo quiero felicitar Otro que vino a pagar Ese es Don Capuchito Que bien Que bien Que bien Que bien Y decimos Arriba Pelado Hay un hombre representante Un hombre representante Sencillo trabajador Convertido en luchador Para salir Adelante Por eso Cada habitante Reza Pidiendo al divino Él ayuda Al campesino Como al que tiene Un tropiezo Y se convierte En progreso La lámpara De Aladino Para que lo goce Víctor Leguizamo La gente de la maquinaria Pluma negra No le diga centavito Al muchacho Fueron la hora De ganarle Y pagarle los peones Aladino Rodríguez Un hombre representante Tanta gente Que te quiere Que te aprecia muchísimo Y tu propio pueblo Están acá Don Aladino Rodríguez Departamento De cuerda De Tora Maromero Raúl Mendoza Mito Rodríguez Ocaya Vamos entonces A escuchar Aladino Lo hemos visto En diferentes eventos Sobre todo En el área De provincias centrales Ganando Recorriendo Ganando Y pagando Los peones Aladino Rodríguez Trabajador Incansable Muy bien Obras sociales Y mucho más Aladino Aquí está tu gente Los peones Gente que te aprecia muchísimo Y sobre todo Sabemos Que no es fácil Estar ganando Y pagando peones Sus palabras A esta hora A través de Reforma Y Ondas Centrales Dándole cobertura total Gracias Paco De verdad que Nos sentimos orgullosos Por esta actividad Y decirle Verdad Aquí no hay ganancia La ganancia Es la mitad Que hacemos A nivel nacional Y lo hacemos Porque nos gusta La cantadera Exactamente Porque eso es lo primero Y darle vida Al folclor Y que los artistas Verdad Sigan Sigan Cogiendo fama Pero El único problema Que tenemos Y de criticar A los artistas Usted me perdona Pero es La irresponsabilidad Que tienen Los artistas Pero tendrán Verdad Algunos Algunos artistas Porque no son todos Pero de verdad Que bueno Es el El norte Es La vida De nosotros Como Lo que ganamos Y pagamos Los peones A nivel De todo El país De Panamá Así que Gracias a todos Gracias 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 Porque Esa es la ganancia Las comunidades Que vienen De San Pedro El Espino La Orqueta Los Flores Verdad Los Castillos Y de diferentes Partes del Corrimiento Palo Alto Verdad Guarumal Así que Muchas gracias La Mesa Cabecera Y a todos Los HR Que los acompañan Esta noche Gracias 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 Saludos Para todos Y bendiciones Venga el aplauso para Aladino Rodríguez Tiene su tremenda fiesta Y lógicamente celebrando las patronales De San Vicente de Pau Bueno como no Dice que rapidito tres pies de controversia Porque viene Manuel Enito Vargas En la arrolladora maquinaria pluma negra